Que bonita esta la mañana Si, mi amor Hola Hola que le va bien, salud No, no te voy Muchachos Hola, salud No, nada Que No se Quería hablar con él Ah, ella quiere hablar conmigo? Si, pero no hay problema No, pero nada Si Como estas? Ah bien, gracias a Dios Bien, bien aquí, paseando con mi novio Si Porque están nerviosos, tranquilos La mano de allí Para establecer una confianza Para uno Un abrazo para decir Aquí estoy Si 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 O sea Yo no entiendo Oye, yo no, pero solamente le pregunté Amor no me da celos No, usted no me da celos Para comprobarle a ella que no me da celos Está bien Es que los celos son bastante malos No, es que los celos es una enfermedad Es una enfermedad Si No tiene razón eso Si, si, tiene razón No, pero yo me voy porque Ah bueno, que le vaya bien oye Buen día Buen día 5 por 5 es 5 5 Es que vos no entendés nada Matemática Tengo que estar explicando siempre yo Si 10 por 10 es 10 Ah Si Vape Si Hace bien eso Bueno, está casero Yo bien bobo Vape, vape Porque mi sobrino no sabe matemática Tengo que estar explicando Ah Ey loco mira Es que te veo Mira Ay una flor Ay Mira Ya sé que Ahorita se venía loco Y iba una muchacha ahí con Un bicho Chichis Le dice Chichis Ajá Ya Iba con una muchacha Pero la novia supuestamente era Ajá Pero poniéndola a prueba No sé si ella o él Estaba poniéndola a prueba o Como así No No pero no de que si era Uno era macho Sino que Mira pues yo pasé Y yo la saludeba Como así Hola Y Y No ves que Me llama loco Es Chichis Y yo Y yo dije Vaya No le gusto que le hablara La bicha Y yo Y yo Sí que yo le dije Hola Le dije Y me llama Dios que aguevado Iba porque yo dije Este va a estar bravo Porque la saludeba Porque el piso almorzándose Y ella me dice No es que ella quiere Platicar con ellos Yo es bien raro Porque Y la hija también Ni sabía ni que decir Como huevada la misma Ajá Y yo le digo ¿Qué pasa? No es que ella quiere platicar Y yo le digo ¿Qué tal? Me dice Pero es en la mano Para establecer confianza Ajá Y yo Le doy la mano Y todo Hasta ahí chévere Me presenté Mi nombre es Pancho Ahí De ahí loco Me dice Abrácense Para decir Aquí estoy El loco Y la hija Ay Y yo como el mal Y yo la abracé Pero yo Estoy aguevado Espérate que la verdad No la abracen Le den la mano Sí Es como decía Ando en prueba Quizás Para ser remontable Que no es el loco Ay pero Entonces le voy a ayudar Yo De verdad voy a abrazarla No es paja Es raro Yo hasta besos Por aquí le voy a dar Creo que para ti Si es verdad Es el loco Pues si yo Porque hasta sudando Estaba loco Ni a huevada Si le hago un dedo Y me tiro por allá Ah ¿Estás por donde digo? En la tienda aquella De Tenía Guarquina No es verdad Georgina Si no los hay allí Ya sé que Donde vive ese loco Y lo voy a buscar En la tienda aquella Que No te digo Ya sé Te digo Ya sé ¿Por qué no me decís papi? No te entiendes No Tienes que hablarle uno En inglés No hombre Vaya 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 Ahí te cuento Después todo Inbox Inbox allí en WhatsApp Yo digo que ese loco La va a perder Si Y conmigo Ahí loco No pasa Vaya 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 Buenas Buenas ¿Qué tal? Bien Un gusto saludarle Muchas gracias Igual Y ¿A qué se debe su visita? Porque necesitaba algo No Solo a saludar Venía Si que usted sabe Uno tiene que Que ser así Saludativo Saludativo Ajá Tiene que saludar a todas las personas Ser amigo ¿Verdad? Porque uno no sabe Hace un día Que tal la persona se vaya No va a poder platicar Eso sí Pero como Ahí enfrente vive Nunca me han hablado No pero hoy sí decidí hablarle Ah bueno Sí Pues Adorna esta bella mañana Usted Por su bella hermosura Muchas gracias Sí Pero Ahí está mi marido No quiero que se vaya a poner celoso Porque está aquí Ah se ponen celoso Bueno Uy Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh Parece que medio lo he visto Sí Aquí vivo Ah Usted vive en la otra cuadra Sí ahí vivo No pues aquí a saludar Venía No está bien Ya me pusiste una silla Ahí están Una mira Una vez Mala educación Disculpe la que así es Bueno Agradezco No Agradezco Mi amor ya le hiciste café Ahí No Hágale café Vamos Fuércale No hombre ¿Qué tal? No hombre todo tranquilo Por aquí Viendo que se haya Ah Eso es lo bueno Lo bueno es hallar algo Ey este Usted no es celoso ¿Yo? Sí De que yo estoy aquí pues Platicando con ella No hombre ¿Cómo vas a creer que voy a ser celoso? Ah menos mal No hombre Hay unos hombres que revientan Ah sí La verdad es que sí Aquí está su agua Gracias Ahí Este Tomen confianza Sí hombre Buena Bien heladita verdad Sí Gracias Bueno Ya sabe Qué bonita su mujer Ah no hombre Gracias Todas le han de envidiar A lo mejor Sí Es que es bien bonita En el que le dé la mano Algo así No no Como va a creerlo Ah pues para mí es un gusto conocerla Muchas gracias Ya que no es celoso La verdad Así es Muchas gracias Creo que nos vamos a llevar muy bien No hombre Así podemos ser amigos Sí hombre Al rato vamos a pescar por ahí Con ver que hay un río Sí Ah verdad Sí a él le gustaría pescar Qué bonito es el lunar que tiene aquí Es que es bien lo nativa Sí Tiene bastante Muchas gracias Bien bonito el vestido de ella No Sí es que es bien bonito ¿Puedo darle una vuelta? Sí hombre Claro Ay le queda súper bien Uy cuidado La mareó Uy cuidado Sí A ver otra vez Que no vi bien Uy 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 Se va a caer Sí Cuidado Bien algo mareada ella Sí No 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 Sí Ella parece colon inflamatoria Un abrazo le iba a dar yo ya de Qué embarazada está No es colon inflamatoria Ay no Dale un abrazo y vaya mire porque dije yo Sí Que mucho repollo come en la mañana y eso limpla la panza No pero yo dije Jeje va a tener un bebito No ahorita no Pero igual manera antes para el abrazo de felicidades Gracias Porque cualquier cosa que se propongan lo logren Ah sí Sí así es todo es mutuo Sí No No Tranquila No 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 hombre Sí vamos a ayudarnos nosotros bien aquí Sí 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 Y así como le quedas ropa me imagino que le va a quedar todita Ah sí Sí Tienen que estar orgullosos porque mire todo este cuerpo Ajá Ajá Toda esa carita Sí Su cabello Su mamita Todito de ella mire es bien bonito Ah no es que ella sí sí Eso que se comen las uñas pero No es maña de todo Sí sí Creo que es maña de todo Ajá Ajá No se enojaba No no Ajá fue un beso así de como de amigo aquí Ah Sí Sí Ajá Sí Así es Y usted no tiene whatsapp ahí para que nos agreguemos y chiquemos y todo Yo, yo pongo el teléfono Ajá Fue bueno hacer un grupo así como de vecinos unidos Sí va Sí No me anoten el número ahí pues Sí Ajá ahí le mando yo Ajá ahí está Ah ahí está Ah ahí está ¿Cómo lo pongo? Liz ponme Liz Liz la vecina guapa le pongo Ah muchas gracias Buenas tardes Sí va Sí Ahí está pues le escribo ahí Y tal vez vamos por un helado un día de estos Sí vamos los tres Sí va Sí hombre Solo ustedes Solo yo Ajá Otro día vamos los tres Sí Quizás no tiene dinero él Ahorita para llevarnos los tres Sí Pero está bien que la lleves Ay Este sí Ajá Yo mira yo paso Mañana puede tempranito Yo mañana no trabajo Juego no Este ¿Mañana? Ajá tipo 7 y venimos como a mediodía Ajá Vamos aquí por el Ibiza que le dicen Ahí venden bien rico los helados Ajá Ajá Tiene que conocer lugares bonitos Pues sí 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 No vi un día de estos también Pues mire que yo salgo en la moto lejos Podemos ir Yo ahí tengo otro casco Y nos vamos Vayan Vayan Solo que ahí venimos al siguiente día Vayan por allá Solo que ahí venimos al siguiente día Vayan por allá Entonces vamos a ir Sí Yo le confirmo Por Whatsapp Me confirma ahí por Whatsapp Un gusto haber hablado con usted Muchas gracias Un abrazo Bueno Un beso también Muchas gracias Ahí estamos Ahí estamos Ahí me escribe oiga Sí, yo le estoy Ahí me mando un mensaje Está para agregarlo Porque su número no lo tengo Va, está bien Va Y pues que nada le des No, todo tranquilo ¿Sabes qué? Vamos a tomar cafecito nosotros para... Pa, tranquila ¿Y cuál va a quedar? ¿El fuerte o el extra? Extra No hay Y vamos a ir allí A ese lugar que les digo La vamos a pasar bien Aprovechamos la noche El cuarto Ey, mira cabrón Solo una cosa te voy a decir El hecho que yo permita Que llegue alguien a la casa No significa que va a llegar de abusivo Ahí, oíste Ey, no me agarra suave Ey, ey Y algo sí te voy a dejar claro Mi mujer Y no está saliendo con vos A ningún lado, oíste ¿Ah? ¿Quién te dio el derecho a vos De llegar así? Pero hombre Y llamarle ahorita Y decirle que ya no oíste Dale pues Pero apúrate pues Espérese hombre Tranquilo Hola Disculpa que te corté ahí Pero Fíjate que Ya no vamos a poder ir allá Sí, es que No me acordaba que había unas cosas Y me tengo que gastar el dinero en eso Sí, sí Este Ahí estamos entonces Cuídese Vaya ahorita mismo eliminar ese número ¡Fuera pues! Vaya Vaya mamoncito Así me gusto y... Ey pero ya me puedes agarrar suave Más te vale que vas Te quedes quieto Ay Allá en la puerta del rincón Por ¿Hola? ¿Le pasa algo? Sí mi mamá ¿Qué tiene? Ah, creo que el muchacho que la que huele Dice permiso salir conmigo ¿Te acuerdas? Ajá Ya no quiso irme Ay no hombre Ah, lástima De seguro Eh Le ha haber dolido el estómago o algo Quizás Porque uno a veces no amanece bien Y como está bien temprano A lo mejor enfermo de estar amor Sí, quizás Usted no se preocupe amor Sí amor Así es A veces lo invitan a leer a uno Pero no lo llevan Este Vamos allá adentro si queremos No Este Yo no quise ver al muchacho A ver qué le pasa A ver Cosas que pasan Sí No No